Yendo, Gustavo, la lista de los delitos. Porque viste que uno cuando habla de ciberdelitos, medio que se concentran dos o tres que son los más conocidos. Sí. Pero mirá, algunos, ¿eh? Fishing, bishing, ciberbullying, grooming, sex, torsión, ciberodio, ciberodio, pornografía infantil, entre tantos otros. Claro, o sea, eso quiere decir que no siempre, no siempre hay un objetivo económico. O sea, no siempre buscan sacarte plata, a veces pasa por otro lado. Exactamente. El ciberodio me generó. Sí, sí. ¿De qué estamos hablando? De lo que recién contaba Guadalupe en los títulos. La provincia de Misiones finalmente aprobó por ley la creación de esta Fiscalía Especializada en Ciberdelitos. Enorme noticia, sin lugar a dudas. Estamos hablando, bueno, como acabamos de observar, de una lista interminable de delitos que están dentro del anonimato, podríamos decirlo, que están a un clic. De hacerte daño, podríamos decirlo. Y miraba algunos datos también que se dieron a conocer ayer en la legislatura, mientras observamos imágenes de la sesión. En el primer trimestre del año pasado, la Argentina fue el país con más ciberataques de Latinoamérica. Miren ustedes si no es importante contar con una fiscalía que se enfoque específicamente en estar, no solamente atacando o investigando este tipo de delitos, sino un paso adelante, buscando la manera de estar un paso, yo sé que es difícil, que estar un paso adelante de la tecnología es muy difícil, pero por lo menos que se esté en la búsqueda es sin lugar a dudas muy importante. Julieta, gracias a que en la ciudad de Buenos Aires hay una fiscalía de ciberdelito, gracias a eso saltó el escándalo Quisca, porque fue una alerta desde los Estados Unidos a Buenos Aires, que fue lo que disparó una mega investigación con allanamientos en cuatro provincias, incluida apóstoles. Justamente porque en Buenos Aires hay una fiscalía exclusiva que está a cargo de la doctora Dupuy. Por eso lo que vos decís es muy importante y tal vez esta fiscalía que se ha creado por ley sea una de las leyes más importantes, me parece, en lo que va de este año, para la provincia de Misiones. Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Si no hubiese sido por la intervención de la SAIC, por ejemplo, el trabajo que hizo la SAIC, esta división de delitos informáticos que tiene la policía, y si a eso le sumamos ahora la creación de esta fiscalía, bueno, se puede hablar de un trabajo mancomunado que va a permitir conocer con mucha celeridad distintos tipos de delitos, pero además resolverlos. ¿Cuánto nos hemos enterado a lo largo del año de todo lo que pasa en un teléfono, en un dispositivo? Lo que sucede dentro de un teléfono. Por ejemplo, que se te apropien de tu WhatsApp. Clonarlo. Te clonan, me parece un mensaje tuyo, supuestamente, donde me pedís plata, porque tuviste un accidente de tránsito, y yo te mando plata porque sos vos. Sin duda. Bueno, por ejemplo. Sin duda. Por ejemplo. Una expareja que extorsiona a su novia o a su novio con mostrar imágenes íntimas. Mensajes en cadena, esto del ciberodio. Es decir, el universo es tan amplio como la red misma. Entonces, es importante que podamos comprender la trascendencia de la fiscalía que se acaba de crear por ley anoche en la legislatura. No me voy a olvidar de lo que decía la comisario Osuna. El objetivo es estar un paso adelante. El objetivo es intentar pensar como piensa el ciberdelincuente. Con el caso Quisca, las aberraciones que estaban dentro de los dispositivos, inimaginable para cualquiera de nosotros. Y ahí estaba el trabajo especializado. Si te parece, Gustavo, vamos a compartir parte de lo que sucedía ayer en la legislatura. En consideración. Aprobado. Queda en consecuencia sancionado el presente proyecto de ley. Tenemos ley después de un arduo debate en la comisión de legislación. Y obviamente también del debate que se dio acá dentro del recinto. Finalmente se aprobó la ley de la creación de la fiscalía especializada en ciberdelitos. Y estamos muy felices, muy orgullosos de haber llegado a este consenso para poder finalmente materializar una herramienta que es fundamental, que es necesaria y que viene a dar respuesta a una realidad que preocupa a los misioneros y a las misioneras que son estas nuevas modalidades delictivas. Fuimos bastante claros con lo que dijimos en nuestra exposición. Hemos dejado justamente en claro cuáles son los objetivos y obviamente cuáles son los límites que viene a poner esta ley al accionar de que hoy mismo hay también, ¿no es cierto?, de jueces y fiscales. Y creo que ha quedado todo bastante claro. Yo la verdad que pienso que es más casi una cuestión caprichosa al no haber apoyado esta ley. Si no estaban de acuerdo con algunos artículos podrían haber votado en general la ley y haberse, digo, abstenido o podrían haber votado o rechazado los artículos de los que no estaban en contra. Así que me parece hasta casi una actitud caprichosa, ¿no?